Naturalmente, la provincia de Segovia te echa de menos. Naturalmente que nos faltan tus pasos caminando sobre las plazas de nuestros pueblos, tus ojos clavados en nuestros bienes culturales, en nuestro patrimonio religioso, en nuestro legado histórico, en nuestra herencia real. Naturalmente que tenemos ganas de volver a sentir tu bicicleta dejando huella en nuestras hoces, tu espíritu aventurero cabalgando a troce por nuestros senderos. Naturalmente que deseamos tu vuelta. Naturalmente que ahora no es el momento. Aplázalo. Quédate en casa. Te estaremos esperando. Diputación de Segovia. Naturalmente.